Hola, hola mis bellezas, sé que he estado bien desaparecida, pero no se alarmen, estoy aquí de regreso con ustedes Estuve cogiendo me este brequecito porque a finales de noviembre mis hijos tuvieron vacaciones, como una semana de vacaciones Y ahora el viernes es el último día de clases también, solo que empieza la vacación de navidad Así que por eso es que he estado bastante retirada, pero no se me alarmen, estoy aquí con ustedes y vuelvo Y volví con una primera impresión, como vieron en el título voy a estar haciendo la primera impresión de la base Super Estate de Maybelline Que son estas veces que tengo aquí, tan pronto salió esta base, yo quise rápido probarla porque Maybelline es una de las marcas de farmacia favoritas mías Que de verdad le tengo mucha confianza, así que decidí ponerlo a prueba y que mejor hacerles un video para que ustedes se enteren conmigo Si vale la pena o no vale la pena esta base, así que tengo dos tonos, el 310 Sun Beige y el 128 Warm Beige Así que más adelante en el video van a ver cuál es el tono que estuve utilizando y si me gustó o no me gustó Así que no olvides suscribirte a este video, a este video no, a este canal Y darle a la descripción para que vean todas mis redes sociales y pasen por ellas y seas parte de mi familia Make a Love Así que los dejo con el video Y ya tengo estas bebeses aquí en mis manos, las Maybelline Super Estate Como mencioné su paquete, se supone, se supone que tengan una durabilidad de 24 horas y son full coverage Lo más que me llamó la atención de estas bases que no tienen bloqueo solar Y por lo personal a mi me encantan las bases que no tengan bloqueo solar Porque así las puedo utilizar tanto por el día como por la noche Y si pues quiero en realidad tener bloqueo solar o protegerme Pues utilizo un bloqueo solar externo, o sea que me lo pongo aparte antes de la base Tengo aquí dos tonos, tengo el 310 que es el Sun Beige y tengo el Warm Nude que es el 128 Quise tener dos tonos porque en realidad como les mencioné No sabía que tono era, no sé si ellos, la gama de tono viene en el mismo orden O según en el mismo color de sus otras bases anteriores Así que me decidí por estas dos Pero creo que voy a estar utilizando la Warm Beige Que es este que está aquí Lo más que me gusta de esto es que tiene su pompita Ya ven, tiene su pompita Y esto para mi es un A plus también Porque el tener pompita nos va a facilitar muchísimo, muchísimo A la hora de aplicar lo que es la base También veo en su, yo las compré en Ulta En Ulta tiene un costo de 11.99 Lo bueno de Ulta es que Ulta tira muchos especiales Usted puede salir más barata Creo que si utilizas el código que ellos tienen ahí de 3 dólares No me, no me, no me, no sé Pero puedes investigar mejor Tiene un rango de 6 tonos Y siento que es bastante Ahora mismo lo que es la que yo voy a estar utilizando Que es la Warm Note La Warm Note es la que voy a estar utilizando Sí, ahora mismo está Sol Out en Ulta Por lo menos, no sé Aquí está en la aplicación de Ulta Está Sol Out So creo que es la más que se gasta Se gasta Es la más que se vende Porque antes de comprar esta Yo las había Salieron, yo las quería Y eso fueron las primeras que se fueron soladas O eso no las pude adquirir Ni en Amazon, ni en Ulta Ni en la website De Mayden como tal Eso tuve que esperar Y la volvieron a poner Eso aproveché rapidito Como ven tienen una ranga Bien, bien alta de colores Tienen colores hasta Coco Mood Que es un color bastante oscuro Para las tesis trigueñas Así que eso me llamó mucho la atención Y no voy a hablar mucho Porque vamos a comenzar Ya a aplicar la deboque Es la base De primero estuve utilizando Este de Revlon El Photo Ready Me gusta mucho el 002 Es para poros dilatados Y de verdad que por el precio Viene demasiada cantidad Diría yo Así que este es el primer Que estuve colocando Vamos a estar aplicando la base Yo normalmente lo que hago Es aplicar mi base Con una brochita así La que estoy utilizando Es esta M436 de Morphe Viene así Es como Es para base O para los contornos en crema So, como les mencioné Voy a estar utilizando El tono Warm Nude Que es este El 128 Así que ya tengo la pompita Voy a estar aplicando En mi mano En esta parte de aquí Y voy a estar Con el dedito Poniendo Varios puntitos Solamente voy a hacer Primero Un ladito De la cara A ver Siento que Podría ser mi tono Vamos a ver La consistencia Se siente Ni dura Ni líquida Mediana Así que Me gusta también En ese aspecto Porque Porque a mi Las texturas Muy duras No siento Que Que me ayudan Bastante Así que En esta parte de aquí Donde yo tengo Más Las marcas de acné Y todo eso Y me sale el acné So Quiero poner más En esa área Como les mencioné Ahora voy a estar Con esta brochita Distribuyendo Todo Y siento Que es Mi Color Exacto Así que La pegué Con esta Luego de Siento que Si tiene Una alta Cobertura No sé si Ustedes Pueden ver Allá Pero yo siento Que me tapo Todo Bastante Bien Después de esto Yo voy a estar Utilizando Una blender Para acomodar Más lo que es La base Porque me gusta Tener como Un acabado Un poquito Más natural Más como Airbrush Así que Esta es La mitad De la cara Siento que Se aplica Muy 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 Bien La distribuyo Muy Muy Bien Quiero ver Es que Mi tono De piel Tengo que Emparejar Mi piel Con lo que Es mi Cuello Y mi Cuerpo Y Se ve Bastante Pareja Y me gusta Mucho El aspecto Porque se ve Súper Súper O sea No se ve Cargado El rostro Se ve No se siente Pesada No la siento En el rostro Eso es también Lo que me gusta De siempre Hacer la mitad De un rostro Y luego La otra mitad Porque yo puedo Comparar Como que no siento Nada Y aquí tengo Producto Puedo saber Si se siente O no se siente La base Como tal Y si Literalmente No siento Nada Así que Así que con La mega Blender De react Y Que esto Para Mayormente Para cuerpo Pero Hello Con esto Yo Hago esto En Segundos Por eso Me encanta Solo La tengo Húmeda Y lo que Voy a hacer Es darle Tocajito Para que se vea Más parejita Y más Natural En mi rostro Normalmente Esto puede ser Que le quite Un poquito De De cobertura Que fue lo que hizo Le quite un poquito De cobertura Así que Voy a aplicar Más Porque La blender Lo que hizo Fue Que le Quitó Cobertura So Con la blender No sé Si esta base Funcione Ay Cogí la que no era Mejor Es con La Con la brochita Que voy a hacer Esco Un poquito Nada más Y las áreas Que yo vi Que le quito Cobertura Ponerle Y listo Ya Solimos O sea Ahora vamos a estar Aplicando En el otro lado Esto lo voy a estar Haciendo un poco Más rápido Y listo Gracias por ver el video. En lo personal a mi me encantó como quedó con brocha, a mi pues yo tengo que tener una full cobertura porque yo tengo muchas de lo que son marcas de acné, rosáceas y todo eso, eso no utilicé como vieron en el video ningún corrector de color, la aplique directamente así sin ninguna, ehh, 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 y me gusta, me gusta como se ve, no se ve pesada, se ve bastante bien. Bastante parejita, no se ve acantonada, voy hasta la hora lo que es sellándolas, terminando el maquillaje y todo eso para ver como es el resultado final. Creo que con mi color la pegué, así que este otro tono, el, soy un, para que se dejen llevar soy un, el Warm Nude, el 128, y yo también le voy a comprar el Sun Beige 310. Maybe esta para verano la puedo utilizar, no se, pero la tendré ahí guardadita, este, porque no la he abierto. So, me encanta como se ve eso. Ahora vamos a ver si de verdad dura todo el día. Esta ha sido mi primera impresión. Por mis redes sociales, por mi Snapchat, que se lo voy a estar dejando por aquí, voy a estar dando mi conclusión del día. Así que tan pronto suba este video, les voy a dejar saber ese mismo día por la tarde. No sé si lo suba, no sé si, tienen que estar pendientes de mi Snapchat para que se enteren, porque no sé si subo este video hoy por la noche o lo subo mañana. Así que tienen que estar pendientes para que sepan si de verdad duro todo el día, porque voy a estar dando mi update por Snapchat, que es donde normalmente estoy. Y eso, ahora voy a terminar mi rostro y vuelvo con ustedes. Así es como luce la base luego de realizar y completar el maquillaje completo. A mí me ha gustado muchísimo, de verdad que yo normalmente utilizo lo que son polvos que me depocienten el color, porque yo en lo personal tengo lo que son marcas de acné, rosáceas y todo eso, yo los quiero tapar. Yo necesito así una full cobertura y yo en lo personal me aseguro de tener esa full cobertura utilizando polvos con color. Puedes utilizar un polvo traslúcido si normalmente lo utilizas, si no tienes tantas cicatrices o marcas para tapar. So, esta base sería excelente con polvo traslúcido, bien poquito y ya. Yo en lo personal utilicé para, toda mi cara utilicé el Loose Finish Powder de Maybelline. El Fit Me de Maybelline en el tono 20 Light Medium. Y para sellar lo que es el corrector y mi iluminación y todo eso, utilicé este de LA Girl. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí está, el LA Girl y el tono que yo utilizo es el Banana, que es amarillito. Aquí lo dice, el Banana. Este, estos son los dos polvos que últimamente yo he utilizado muchísimo y me encantan. Y de verdad que no me han, me ayudan a que maquille también, me ayude, me dure muchísimo tiempo. Así que, de un 1 al 5, yo le puedo dar un 4, ¿por qué no le doy un 5? Porque ese punto adicional no se lo puedo dar porque no he probado la base en cuestión de la durabilidad. Así que, yo voy a estar, como les mencioné, mencionando mi update en mis redes sociales tan pronto suba este video ese mismo día. Este, voy a estar dando mi update. O sea, cuando yo publique mi video que lo anuncié en mi Snapchat, voy a estar dando mi update ahí mismo. Así que, tiene que estar pendiente. Se me pegó la pestaña. Y, así que, me gustó la base. Creo que tiene un buen precio para hacerle farmacia. Creo que unos 11 o 12 dólares está bien. Para mí está bien. Ya 15, para arriba, es un poquito costosa. Lo que pasa es que es, las ba... Uy, yo me acuerdo cuando yo compré una base en 6 dólares. Los precios han subido, pero encuentro que todavía está dentro del rango de los precios bastante flexibles. Y, como les mencioné, tienen una gama bastante extensa de colores. Que son 16 tonos. No sé si... En Ulta tienen 16 tonos. No sé si en Maybelline tienen más. Pero, 16 tonos, cuando yo vi, tienen bastantes pasteles. Desde más oscuros, están más claritos. Así que, nada. Les invito a que se suscriban a este canal si les gustó el contenido. También les invito a que me sigan en mis redes sociales. Porque allí estoy metida todo el tiempo enseñándole cositas nuevas. Haciendo tutoriales de maquillaje con mi Snapchat. Así que, pícale a la... A los links que tengo abajo en la descripción. Déjame en tu comentario si has probado esta base. Si te gusta. Y si te gustaría probarla. O cuál es tu base full cover favorita. Así que, voy a estar leyendo todos sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Y...